Bueno pues aquí continuamos el video, ahí están las chicas María ya está echando el codo Sí, ya se está friando Cuidado, te quemas María Tiene mi cuchara Ahí van las chicas a lavar el codo Ahí está Ya ahorita sí Solo hay que... Ah, el agua dice acá de sol Qué rico, mira Ay, ya lo volteaste Ay, cómo se mira Qué rico Sí, mucha Ay, de verdad cuando estamos asando el pollo Ay, de verdad Creo que mi caldo Ah, sí, es que mucho caldo Este... ¿Qué? No sé Arroz ayer no se hizo bastante Ah, sí, como... Pero lo bueno es que alcanzó para las chicas de alochací Ajá ¿Es para los dos? Sí, para los dos Sí, para los dos ¿No es dos libras? No, dos libras y media Ya es porque uno no iba a alcanzar Sí Y más que mi mamá le ha hecho bastante arroz este a... A nuestros platos Ah, sí Ah, sí Echó bastante Por eso más sobró bastante Pero estaba rico Sí Sí Lo he leído porque se veía la Diana Ah, sí, lo sentimos, Diana ¿Para qué? Sí ¿Para qué? Sí Para hacer los preparativos del chale y los ingredientes Aquí ya más que todo vamos saliendo ya del pollo y después va el frijol Sí Y de eso se encarga Diana Sí No Ya tengo hambre Sí Por eso lo estoy haciendo Por eso lo estoy haciendo Díaz Díaz Ay, mire qué rico se mira aquí Aquí tenemos ya Shadia, el hielo, el apio y el chile eso es Shadia, eso es Shadia para los que dicen que no puedo comer ahí tienen la prueba que sí Lena, tenés un traste para echar el cuello el cuello frío no puedo con esta mano eso Diana le voy a pasar agua al traste si se mira bastante sí, pero de ahí cuando ella se siente bien aguadita se hace poquito casi dos libros de pollo codito ah, codito ¿libra y media? ya 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 se volvió ya voy a ir a preparar yo creo que es por el palco ¿te falta? ¿te falta? tiene que estar bien aguado cocinando así, ¿verdad? tienes que apretar mira, como yo lo sé por eso te está enseñando tu mamá cuando uno está cocinando uno de mamá la hija tiene que estar presente y también viendo lo que hace exacto mira, esto tiene que ir bien cosidito ahora lo tienes que hacer ¿todavía le falta a Shadia? está Shadia no se está quemando no, yo le voy a voltear vamos a ver ¿viste? ahí va, ¿verdad? poco a poco se aprende Shadia si, porque si ella no toma interés en hacerlo nunca lo va a aprender a hacer si hay unos hombres que son solo cosas y si no le hacen uno bien la comida ay dios, en las patas se lo tiran a uno ¿es cierto? si bueno, a mí me han contado pues yo digo a ella y a las factores que aprenden a cocinar que no toda la vida no la suela le va a hacer la comida eh, si eh, si no se lo hace también la suela no van a poder coser eso los frijoles van a pasar comiendo porque solo eso van a poder coser ¿y qué tal si no puede coser? ¿ni frijoles? ¿y qué tal si no le voy a echar? ay dios ni los frijoles va a comer y como hay una suela para que cuando uno no puede coser nadie le le ¿cómo yo decía? ¿cómo le critica a uno más que todo pues? ajá pero porque la misma nuera lo quiere sí lo decide ajá porque uno si no toma interés en hacer la inteligencia de hacer las cosas uno solo con ver se aprende sí mira ya le echaste esto lo que le vas a echar ya ya sube ahí está échale yo le voy a echar ahí va échale échale otro poquito más otro poquito más ahí ahí está ahí está ahí está todo esto no es difícil para hacerlo mira ¿me entiendes? sí vale ahí ya está ¿estás preparado? corte los cuatro ya preparamos la estufa eso es todo mira ¿no es difícil Shadia? no feliz la Shadia porque ella pudo ya sabe aquí están las aquí ya están las chicas ya terminando de hacer de sacar el puy y aquí está mamá de Shadia vaya Shadia te regañaron me siento mal pero no es para que te sientas mal Shadia no eso es bien para uno también a mí mi mamá igualmente con mi mamá es fácil de no sé ya no puede hacer así tomarle comida ya demasiado pero yo con mi tía mi mamá me decía mira ahí porque mi tía más o menos entonces mi mamá me decía entonces mi mamá me decía ponete en grande ahí aprende en grande y va ahí y me tía me enseñó mi tía y mi mamá me decía vos ponete ahí grande porque el día es para vos me decía es que solo con ver se aprende es que solo con ver se aprende a mí solita me ponen a cocinar es que es lo bueno para vos porque ya tenés un espojo ya tenés que aprender a cocinar para él ajá mi mamá aprende de mí o sea aunque yo no tenga facilidades pero si miras dos que otros tienen vos ponete a ver ahí ajá que vienes para vos y eso no es cierto porque me dice mamá yo ya no voy a morir yo no voy a ir a sacar a la tumba ajá ay no eso es lo que más duele cuando las mamás le dicen a uno yo no voy a estar toda la vida con ustedes ay no a mí entre veces me pone sentimientos entre veces va entre veces me hace llorar igual tortearon una vez mi mamá me enseñó pero a tortear más porque yo me estoy generando o sea y alabando pajeras porque mi mamá lavaba bajones ya me enseñó por eso que aprendí igual a tortear mi mamá me dejé un baño yo me dejé un baño ya podía tortear pero volteando no podía casi me estaba lairando y mi mamá me dejaron igual a un me servidora me dejé abajo ajá yo así le hacía cuando nomás empecé a tortear pero ahí iba aprendiendo uno ahora ya salió ya puedo ya más o menos y ahora volver a tortear con eso lo voltear ajá ajá a mi mamá le digo a mi mamá le digo que si me va a echar una tortilla vea que me la acerque bien y que estén bien y que estén bien y que estén bien y bien cocidas y chiquitas le digo y mamá va a echar calzas le digo y carcayadas y eso le digo si porque vienes para ella si mi mamá a veces cuando vea gente y todo ay dios como le pela a uno la cara delante de la mujer pero ella es para que les agarre vergüenza y aprendan por dios está haciendo cierto cuando le digo que se van a ir con el marido solo para dormir y le digo y ustedes que van a hacer entonces y le digo hay que morirse de hambre no tampoco no solo beberse y abrazo cuando está con el marido ajá mi mamá dice que está lindo que va con la señora y después me va a decir que la mamá lo enseñó y dice la mamá sale volando primero ajá ajá pero me fui a aprender porque si no todo se juntaba con un marido y decía todo así con tu suegra tu suegra así y la mamá no lo enseñó y de uno no lo enseñó era tan vaga que solo en la calle se la pasaba o porque no sabe cocinar así le dicen ajá bueno yo he visto así con mis tías va que así le dicen ay no y le paga en la calle tiene que ser buena para cocinar también si o dicen también que a veces no anda bien se relaja en la calle y también en la casa en la casa en la casa todas ajá como le digo para todas a la chava y a la amiga son buenas para relajarse o sea buenas también para cocinar lo bueno que yo no me visto bien por eso me dicen bueno en unos comentarios están que me vista bien dice pero para qué voy a aparentar lo que no soy va pues sí yo prefiero ser así sencilla sencilla pero vaciadita sí es lo que vale dijo ajá orgullo no vale como dice yo también yo no tengo orgullo pero bien es que hay que ser con ropa llenita sí pero hay que tenerlo bien limpio hay unos que andan diciendo hasta con la ropa así todas así ajá y eso que es es un químico que le cayó si uno lo conseguía bueno pues ahorita va el frijol el frijolito a ver si lo va a poder cocinar la chaviana a ver ahorita se va a ver ahorita se va a ver es difícil es difícil es bien difícil es lo mamá difícil solo con la Lorenzo en el caso sí y una paleta Si no, también se puede Eso, Diana Y abajo también sale Hay unos que le echan agua, ¿verdad? No Hay unos que sí, yo los que estoy lleno, yo le echan agua ¿Ah, sí? Pero solo para que se le grabe Pero si quieres, no quieras Así si no sabemos cocinar, nos van a enseñar Hay que venir todos los días aquí para que mamá de Shadia nos enseñe a cocinar Enseñando a cocinar lo que suele es más difícil No hay unas personas que ni eso pueden cocinar Eso déjenselo a la Diana, se lo hace Porque eso es lo más difícil ¿Qué? 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 No, porque ahí tienes que sacar fibra para cocinarlo Sí ¿Qué? ¿Y uno que aprenda apenas anda aprendiendo? Ah, sí ¿No? Sí Sí Son los que hacen cocinarte части ¿Qué? 氣 así Muy bien Sí Venía, Rafael nube Pinze Nos enseña a cocinar ¿Y uno los mexicanos aquí? No Así Yo si las estuviera cocinando conmigo, no me aguanta porque? es bien enojada a mi me gusta que las otras cocinen como es conmigo vayan, vamos a aprender más rápido si ustedes lo quieren también les puedo enseñar a cocinar si hay que venir día a día si ustedes lo desean también en serio mamá que la Rafa nos enseñen a cocinar ajá bueno pues este amigos acá dejamos este vídeo nos vemos en la próxima adiós chicas adiós doña como se llama? doña Rafa